Música Hola, el día de hoy vamos a confeccionar nuestra falda escolar de patoles para los que no vieron como cortarla, en la parte de arriba les dejo el link para que vean como cortar nuestra falda, yo en este caso ya la tengo planchada bueno ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestra falda lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo del contorno de nuestra cintura más 10 centímetros, esos 10 centímetros son para el cruce de los botones y para los márgenes de costura por unos 10 centímetros de ancho, este nos quedaría de unos 4 centímetros si la quieren más angosta lo pueden dejar hasta de 8 centímetros y les quedaría su pertina de 3 centímetros yo en este caso la voy a dejar de 10 para que no me quede tan pequeña le pueden poner tricot, tricot adherible el tricot adherible es para que quede un poquito más rígida nuestra tela y para que a la hora de hacer el ojal no se nos deshilache una vez planchados nuestros patoles lo que vamos a hacer es pasarle una costurita por encima de cada patol nos vamos a bajar de 8 a 12 centímetros eso dependiendo de la talla que tengamos yo me voy a bajar 10 para que no me quede muy abajo bueno pues ya están listos nuestros patoles ya están todos cocidos ahora lo que vamos a hacer es poner el cierre yo como voy a poner un cierre invisible le voy a poner un pie especial este pie es para cierre invisible es más fácil, lo pueden poner sin el pie también pero es más fácil ponerlo con el pie el cierre recuerden que puede ser el que ustedes deseen puede ser invisible, puede ser de plástico o de metal yo en este caso lo escogí invisible, es un poquito más estético, se ve mejor pero también es más delicado locos empecé a coser de 15 centímetros y empecé a coser puede ser de 15 a 18 centímetros lo que dije para el cierre ahora sí vamos a empezar a poner nuestro cierre por un lado lo abrimos y vamos a alfileriarlo en la orilla en la parte cuando pone cierre deben de ponerle tricot para que no se nos ondule sin embargo en este tipo de tela no, ya que son telas un poco rígidas no necesitamos ponerle entre tela ni nada de eso y le pasamos nuestro ya nos quedó nuestro primer lado aquí te quiten muy bien todos los hilos ya que estos cierres se aturan muy fácilmente y ya está listo nuestro primer lado ahora cerramos y vamos a coser el siguiente lado vamos a alfileriarlo estos cierres son muchísimo más fáciles de poner que los cierres de plástico o los de metal y quedan mejor, quedan más estéticos y alfileriarlo si quieren ver más detenidamente como se pone el cierre visible en la parte de arriba les dejo el link abrimos nuestro cierre y terminamos el alfileriar por acá hay que checar bien que no nos queden burbujas en la parte de abajo o unos pequeños pliegues y ahora sí cosemos de abajo para arriba pegando el cierre hasta lo más abajo que podamos llegar abrimos y cosemos listo pues ya quedó listo nuestro cierre bueno ahora nos queda por coser nuestros costados a un centímetro de distancia unimos tercero con delantero y cosemos los dos costados con un centímetro una vez unidos los costados hay que pasarle la over tanto en los costados como en nuestra bastilla también en la parte de atrás en todas las partes donde veamos que se nos deshilache en la parte de arriba también se la pueden pasar es opcionar la parte de arriba y aquí va nuestra pretina y hay que planchar muy bien las costuras para que nos quede bien el acabado de nuestra prenda bueno ahora lo que vamos a hacer es nuestra bastilla dependiendo de lo que le hayan dejado yo le dejé tres centímetros solamente si ustedes le dejaron más para que después puedan bajar bastillas agárrenle lo que le agarraron yo le dejé tres centímetros y vamos a pasar una costura recta bueno ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra pretina hay que medir nuestra cintura que nos dé y nuestra cinta, nuestra pretina ya la planché a la mitad hay que ponerle tricot para que no se les haga muy aguadita y lo que vamos a hacer es cerrar primero una orilla ya está planchada lo vamos a abrir y lo vamos a cerrar con un centímetro listo vamos a quitar la esquivita y volteamos aquí ya nos quedó lista vamos a abrir nuestro cierre y vamos a comenzar a alfileriar nuestra pretina aquí vamos a empezar voy a poner la pretina de la que va dobladita no le voy a dejar over por acá hay varias formas de poner la pretina yo les voy a enseñar en este video una vamos a comenzar de nuestra orilla y vamos a alfileriar toda nuestra pretina alrededor de la cintura de la flor se fijan empecé del revés para poder forrarla con el derecho ok ya llegamos en la parte de aquí de nuestro cierre hay que doblar para adentro nuestra pestaña y en este caso me sobró mucho nada más le vamos a dejar unos 3-4 centímetros ya con el margen perdón y vamos a cortar ahora sí vamos a cerrar primero este lado vamos a cerrar vamos a doblar nuestra retina vamos a cerrar este lado y por acá también los hilos y esta al voltearla ya nos queda para nuestro cruce de botones pues ahora sí vamos a coser todo el contorno de la cintura bueno ya pues tenemos cosido una parte hay que subir el cierre y checar que nos queden parejos a la misma altura que no nos quede una pretina más alta que la otra aquí ya está bien si les queda una más alta hay que bajarla que esté más altita para que nos queden parejas bueno ahora sí cortamos los sobrantes de cierre y de tela que nos quede solamente un centímetro y volteamos y lo que vamos a hacer es alfilerar toda nuestra pretina haciéndole un doblez para adentro ya está todo alfilerado hay que plancharlo antes de coser una vez planchado pasamos nuestra costura por todo alrededor de nuestra pretina en todos los cuatro lados bueno ya nos quedó lista nuestra falda hay que plancharla muy bien con un trapo húmedo encima para que no nos quede nuestra tela brillosa lo único que nos faltaría sería nuestro ojal y nuestro botón el ojal quedaría en la parte de enfrente y el botón queda en la parte de abajo cosemos nuestro botón y abrimos nuestro ojal el cierre hay que cortarlo si les quedó largo y le hacemos un pequeño remate pues ya está lista nuestra falda de escolar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!